Nosotros tomamos 274 pruebas rápidas, manteniendo lo que es el protocolo, el distanciamiento social, a esa persona se le entregaron una carilla. De esas 274, 67 resultaron positivas, para un 24%. A esas 67 personas, entonces se le tomó la PCR, que es la prueba ya más definitiva, y se incluye ahí unas muestras que se tomaron en la Policía Nacional a 14 reclusos. De esos 14 reclusos, resultaron positivos 7. Se le tomó también lo que es la prueba, la PCR. Esa prueba, según lo manifestaron, el equipo del ministerio, van ahora a UNIVE. Ahí es donde se están procesando esas pruebas. Nosotros vamos a esperar esos resultados para localizar, porque no necesariamente esas 67 tomas del PCR van a salir positivas. Pueden salir negativas, la mayoría o la cantidad que salga negativa, positiva. Esos pacientes luego se van a contactar, se van a ubicar, para nosotros darle seguimiento. Recuerden que a principio, a mediados de agosto, subió a un 49% y ya la tenemos por debajo de 35%, o sea que ha bajado bastante. Estamos contabilizando las muertes diarias, llamando a todos los centros a partir del viernes pasado. Tenemos 16 casos confirmados por laboratorio, que han sido con pruebas positivas y que han fallecido dentro y fuera de la provincia. Hay una persona que fue diagnosticada por clínica, pero a esta no le llegaron a tomar la prueba y también falleció con toda la clínica de COVID. Tenemos dos pacientes más que fallecieron con diagnóstico de probable COVID, pero que no se pudo certificar. Ni estaba la clínica muy clara, ni estaba la prueba, no se le tomó prueba.